Música Música Hace rato nos sentimos bien afiatados, super seguros de lo que estamos haciendo Y la recepción del público, Concepción, siempre ha sido genial Nosotros básicamente mucho carrera desde el sur hacia otros lugares Entonces, de todas formas igual nos sorprende la reacción del volumen Para nosotros es un regalo, un reconocimiento enorme para nuestra carrera Llevamos 10 años luchando en esto y lo hacemos con pasión Entonces, en ese sentido estamos con el espíritu super lleno Música Música Música